Ya estoy de regreso otra vez, con estos lindos carnavales José Ría, el estilo del ritmo ¿Dónde están los bandidos y enamorados? Carnaval de mis amores, bandido y enamorado Carnaval de mis amores, bandido y enamorado De las mujeres bonitas, este lindo corazón De las mujeres bonitas, este lindo corazón Las mujeres bonitas, arriba la mano, arriba la mano Las huambritas de este tiempo, bonitas, bien presentadas Las huambritas de este tiempo, bonitas, bien presentadas Todas tienen celular, llama el uno, llama el otro Todas tienen celular, llama el uno, llama el otro Carnaval de mis amores, llama el uno, llama el otro La fiesta más alegre de mi linda Ecuador ¿Dónde están los carnavaleros? Guaranga, Echandía, Salinas, Ecuador Carnaval de mis amores, tres días lo he de tener Carnaval de mis amores, tres días lo he de tener Con chichita y con traguita lo he de poder mantener Con chichita y con traguita lo he de poder mantener Oye compadre, pásame ese pajar azul Azulito trago amargo, no me hará emborrachar Azulito trago amargo, no me hará emborrachar Con estas lindas huevritas, canta y baile en carnaval Con estas lindas huevritas, canta y baile en carnaval Canta y baile con el estilo del ritmo José Real con más sabor ¿Dónde están las mujeres más alegres? Esa vueltita, esa vueltita A bailar y gozar Carnaval de mis amores, último año, date gusto Carnaval de mis amores, último año, date gusto Si mi vida me voy lejos, no llores, hay amor mío Si mi vida me voy lejos, no llores, hay amor mío Edición especial Legendario Junior Allá en Norteamérica Como no baila y goza Y se van mis carnavales En otro año volveré Norteamérica Gracias por ver el video.